Top 6 Apple revela su nueva Mac Pro y con memes se burlan de su diseño. Mis amigas, mis amigos, Apple mostró un adelanto de cómo será la nueva Mac Pro, llamada la computadora más potente del mundo, pero ya se ha convertido en objetivo de los memes a causa del extraño diseño de su carcasa y su impactante precio. La Mac Pro fue presentada en la conferencia inaugural del WWDC 2019 y será la sucesora de la Mac Pro de 2013, la cual fue muy criticada por no ofrecer actualizaciones relevantes. Apple afirmó que esta será la Mac más rápida de la historia y presume tener la tarjeta gráfica más potente del mundo. Estará disponible este otoño y funcionará con el nuevo sistema operativo Catalina. La Mac Pro tendrá un costo inicial de $5,999 dólares en su versión básica. Apple también presentó su nuevo monitor llamado Pro Display XDR de 32 pulgadas con resolución 6K de más de 20 millones de pixeles. Se vende por separado y tiene un precio inicial de $4,999 dólares. El soporte especial para el monitor cuesta $999 dólares. Según Phil Schiller, vicepresidente senior de Marketing Mundial de Apple, el Pro Display XDR es el mejor monitor de gama profesional del mundo y el compañero perfecto de la nueva Mac Pro, con una resolución retina 6K, un color precioso, un brillo y un contraste extremos y un diseño super funcional. El Pro Display XDR tiene la lista de características más completa jamás ofrecida por un monitor a este precio, pero aún con esas palabras no convence, ya que la nueva Mac Pro ha sido apodada en redes sociales como El rayador de queso más costoso del mundo debido al peculiar diseño de su carcasa hecha de aluminio que se puede retirar para actualizar el Mac Pro al añadirle algunos componentes internos. Lo que ha llamado la atención de la carcasa son los agujeros que posee en su parte frontal y trasera, los cuales sirven para optimizar la refrigeración y minimizar el ruido. Los agujeros, así como un par de asas que sirven para transportar el CPU, han hecho que sea comparada con un rayador de queso. Apple ha tenido problemas para encontrar un diseño que sea aceptado por los usuarios. El modelo anterior, revelado en 2013, recibió burlas por parecerse a un bote de basura. En redes sociales, el precio del soporte especial para el monitor también ha causado memes. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, señaló que la Mac Pro no es una computadora de uso doméstico. Está destinada a los usuarios más exigentes, como profesionales del cine, diseñadores, ilustradores o editores multimedia, así como para empresas en sectores como el entretenimiento que buscan lo más avanzado en rendimiento. Después de esta información pregunto, ¿qué te parece la nueva Mac Pro? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, te agradezco que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6. También te invito a visitar nuestra fanpage. Gossip Team es un canal juvenil donde encontrarás las últimas noticias y controversias de tus artistas favoritos. Te lo recomiendo. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. James Charles y Tati Westbrook. Todo sobre el escándalo. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.